Hola, yo soy María Angélica y en esta oportunidad les voy a mostrar un proyector LED de la serie LS de ViewSony. Aquí tengo el modelo LS600W, un proyector robusto, eficiente y muy fácil de usar. Quiero iniciar explicando que la fuente de luz LED está revolucionando la proyección. Gracias a su menor consumo de energía, un ciclo de vida largo de hasta 30.000 horas y además fácil mantenimiento. Estas características hacen que la tecnología LED sea un reemplazo ideal para los antiguos proyectores de lámpara en ambientes que requieren mayor eficiencia a menor costo, como colegios, universidades, salones de capacitación o salas de reuniones en las empresas. El modelo LS600 tiene una instalación muy sencilla. Su encendido es instantáneo y se puede configurar para que funcione automáticamente al detectar una entrada de video activa. Esto significa que está listo en pocos segundos para realizar presentaciones, dictar una clase o disfrutar de cualquier tipo de contenido. Adicionalmente, se puede conectar y administrar por la red local mediante aplicaciones como ViewSonic B-Controller y otras herramientas de gestión fáciles de usar. ViewSonic, con su experiencia en el desarrollo de proyectores, marca una diferencia importante con la línea LS al utilizar tecnología LED de tercera generación, que ofrece un brillo más alto con menor consumo de energía. También incluye mejoras en su motor óptico y además incorpora la tecnología Cinema Super Color exclusiva de ViewSonic. Gracias y no olviden seguirnos en nuestro canal de YouTube América Latina, nuestras redes sociales y además para obtener más información visiten nuestra página www.viewsonic.com.la Voluntos media. ... ... ... ... ¡Gracias!